Hola, somos la mitad de los barrios, estamos aquí en el Teatro de Adensoin preparando lo que va a ser el segundo concierto solidario con la Sociedad de Esquileros Múltiple de Navarra, Ademna. Y bueno, aquí empezamos ya con los nervios, nos quedan 10 minutos para subir al escenario y queremos mandar un saludo enorme a toda la gente que ve Mariscalón TV. Saludos.